Señoras, señores, aquí estamos... ...en una nueva edición de Finanzas and Gold... ...la número 7, si no recuerdo mal... ...yo estoy acompañado de dos personas... ...y una es terriblemente conocida... ...y amigo mío, que es nada más y nada menos... ...que don Paco Montes de Oca... ...¿qué tal estás? Gracias por lo de don... ...el adjetivo terriblemente... ...yo no te he hecho nada nunca... ...no, jamás... ...y en todo caso han sido cosas buenas... ...ha sido el hombre más famoso... ...y continúa haciéndolo de este lado de los Pirineos... ...y salías todos los días... ...en la televisión... ...dándonos el tiempo... ...sí, pero te digo una cosa... ...también ahí tenemos nuestras limitaciones... ...porque, ¿cómo se llamaba el de verano azul? ...pero, ¿cuál? ¿el actor? ¿Ibañez? No, el viejo... ...ah, el del barco... ...chanquete... ...chanquete, chanquete es el más famoso que yo... ...y Félix Rodríguez de la Fuente... ...también mucho... ...también muy famoso... ...oye, por cierto, ese señor que habla allí en el fondo... ...es mi amigo también... ...y mi compañero permanente en estos programas... ...que es Gabriel López... ...y que tiene una empresa de inversiones... ...que además está regulada por el CMV... ...que tú hay que contarlo, ¿no? ...porque todo el mundo no lo sabe... ...es muy importante... ...que se llama Inverdiz Asesores... ...y... ...y has venido... ...ay, se da la hoja, señores... ...que no le vamos a hacer un regalo a Paco Montes de Oca... ...porque fue la primera persona junto a su mujer... ...y su hija, Elena Jiménez y Sara Montes de Oca... ...que tuvieron el primer regalo de Holiday Golf... ...lo que pasa es que por parrilla de programación... ...va a salir la semana que viene... ...y fue en agosto cuando lo hicimos... ...en agosto a principios... ...me encanta que digas sobre parrilla de programación... ...porque antes se decía por necesidad del guión... ...vale, también, pero es que nosotros no tenemos guión... ...tú tenías guión... ...es que no sabía qué decir... ...que tú eres el profesional de esto... ...no, no, no... ...era... ...y bueno, y aquí estás... ...para hablar de finanzas con mi amigo Gabriel... ...y yo escucharos como siempre mientras que me tomo un vino... ...eh... ...oye, de todas maneras hay que mencionar algo muy importante... ...que no lo puedo evitar... ...normalmente no hablo tanto y menos al principio... ...pero... ...¿Cataluña nos va a influir en la economía española... ...en los próximos días, semanas, meses o años... ...este lío que están montando?... ...eso Gabriel, hay que saber de eso... ...porque yo no... ...estadísticamente... ...en 100 años hemos tenido de todo... ...y siempre hay incertidumbre de que pueda pasar... ...y que tengamos malas noticias... ...pero al final... ...el crecimiento económico del mundo... ...es de media del 3%... ...y hemos sobrevivido en guerras mundiales... ...y los mercados y la economía siguen creciendo... ...así que en el corto plazo sí que tiene... ...un efecto importante... ...pero en el largo plazo no lo tiene... ...está ahora leyendo un comentario de Daniel Coleman... ...el gran especialista de psicología sobre la economía... ...y habían convocado a unos seminaristas... ...para hacerles un estudio... ...y hablar sobre el buen samaritano... ...que qué harían ellos... ...si se encontrasen a una persona pobre en la calle... ...si le ayudarían... ...entonces los mandaron... ...a reflexionar sobre ello... ...pero en el camino habían puesto a un samaritano... ...de cebo... ...de real... ...y se conoce que ninguno se paró... ...a ayudarle... ...porque todos estaban centrados... ...en la prueba... ...entonces a veces... ...le damos más importancia a ciertas cosas que a otras... ...por ejemplo... ...hay una guerra... ...o Trump con la guerra comercial... ...muchas historias... ...o el tema catalanista... ...pero al final el dinero es el dinero... ...que ya no hay guerra... ...con China ya no la hay... ...ahora resulta que con la que la tenemos... ...es con Europa... ...o sea... ...todo esto ha sido para que al final... ...la que palme es Europa... ...yo no le doy claro que tengamos... ...eh... ...ninguna guerra... ...ninguna historia de Tarno... ...a mí me da la impresión que estos son... ...en fin... ...como... ...como... ...ciclos... ...repeticiones de una misma... ...historia que seguramente... ...está enraizada... ...me da la impresión... ...en... ...eh... ...vale... ...los primeros contactos que se han tenido... ...entre civilizaciones... ...¿no?... ...y estamos... ...hoy... ...eh... ...tratando de adaptarnos... ...es decir que... ...nosotros hemos... ...hemos visto siempre a los orientales... ...como un mundo aparte... ...como... ...muy alejado... ...muy alejado... ...y claro... ...es que China nos puede llevar a lo mejor... ...10 mil años de civilización... ...digo yo, ¿no?... ...más o menos por ahí, ¿no?... ...pero a lo mejor resulta que es que... ...como la película... ...aquella de... ...el reino de Siam, ¿no?... ...que decía el... ...el rey de Siam... ...le... ...es que fulano me quiere decir... ...no me digas... ...porque todos los blancos se parecen... ...todos los blancos... ...es igual... ...para nosotros... ...todos los asiáticos se parecerán, ¿no?... ...pero yo creo que... ...es... ...que ahora se está haciendo más patente... ...ese contacto de civilizaciones... ...y estamos... ...hombre empezando a entenderlo... ...también un poquito más... ...me parece... ...por ser optimista, ¿eh?... ...no digo que... ...que no tenga... ...cada cual tenga... ...sus... 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 ...miedo... ...y... ...bueno... ...pues... ...tenemos que... ...tenemos que convivir... ...simplemente... ...na más... ...qué difícil lo que acabas de decir... ...tenemos que convivir... ...verdad... ...no hay que entenderlo... ...es complicado, ¿eh?... ...y entenderlo... ...hay que entenderse... ...bueno... ...si Dios quiere... ...no pasará nada... ...en Cataluña... ...y... ...no nos afectará... ...ni a ellos... ...ni al resto de España... ...y todo... ...saldrá bien... ...y además con... ...con los consejos... ...que nos va a dar... ...Gabriel a lo largo de... ...del programa... ...para invertir... ...y los que vas a dar tú... ...que seguro tienes también alguno... ...eh... ...todo eso pasará... ...pero bueno... ...qué tenemos por delante... ...Gabriel en los mercados... ...y qué le podemos recomendar... ...para que invierta... ...y que luego preguntarle... ...en qué invierte él... ...siempre hay que... ...pensar en el largo plazo... ...pensar que... ...que crecemos... ...pensar que las empresas... ...están ahí... ...para ganar dinero... ...que el mercado es... ...muy competitivo... ...que es terrible... ...que aquellas empresas... ...que no ganan dinero... ...al final no se invierte en ellas... ...entonces aquellas empresas... ...que consistentemente... ...en el largo plazo... ...eh... ...generan beneficios... ...generan servicios... ...pues son aquellas empresas... ...donde tienes que poner tu dinero... ...porque están muy centradas... ...en eso... ...en dar un valor añadido... ...y un buen margen... ...a su negocio... ...y dar dividendos... ...para aquellos que invierten en ellas... ...incluso empresas chinas... ...en las empresas chinas... ...están aprendiendo... ...y lo están haciendo bastante bien... ...las empresas tecnológicas chinas... ...ahora... ...según el... ...uy... ...te voy a dejar... ...porque me están llamando... ...bueno... ...lo dejamos ahí... ...si quieren... ...y atiende... ...volvemos ahora... ...que tiene una llamada Gabriel... ...y ahora unas imágenes de... ...del espacio social... ...Silkan Soya... ...que cuenta con diferentes ambientes... ...acordes a... ...a su estado de ánimo... ...restaurante... ...bistró... ...club... ...terraza... ...1500 metros cuadrados... ...a diez minutos... ...de la Plaza de Castilla... ...muy versátiles... ...y que merece la pena que conozcan... ...se los dejo aquí... ...ahora... 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 Gracias por ver el video. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera, y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. El equipo de Coaching Golf Radio y Televisión, aquí desde Tucán Golf Club en Panamá, con el amigo Héctor Saavedra. Héctor, cuéntanos, ¿cómo te informas tú de lo que pasa del golf en el mundo? Bueno, por internet y gracias a ustedes, que lo veo diariamente, puedo saber los avances del golf y las estadísticas y los resultados de tanto Europa como internacionales. Gracias, Héctor. Dublín House Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y, por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, se me cae! ¡Se me cae! Buscan la bola de Tiger para jugar como él. Buscan un material único de golf. Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger. Única, única. Es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Pues aquí estamos de vuelta. Nos han puesto de todo, como han podido ver. Como siempre, Sir Cansoya es una maravilla. Y además hoy está lleno un martes. Está completamente lleno. Llenar 1.500 metros es complicado. Bueno, estábamos hablando que te han concedido un premio en tu tierra, nada menos. No quieres hablar de ello, pero yo sí. No, hombre. Un premio que uno siempre tiene que agradecer a esas cosas y yo lo agradezco mucho, ¿no? Pero que me da un poco de apuro, de vergüenza, ¿no? Y si voy a hablar, voy a hablar no por mí, sino por la empresa que lo ha otorgado, ¿no? Que se trata de la fundación, el Diario Aviso. Diario Aviso es el primer periódico de Canarias. El primer periódico que se fundó en Canarias, quiero decir. Pero también hoy día, a fin, espero no equivocaran, pero yo creo que es el primer periódico de las islas. Porque después, tiene 150 años el periódico, después de salir a La Palma y poner su sede en Santa Cruz de Tenerife. No solo eso, sino que durante años han ido evolucionando. Y se han puesto a la cabeza en los aspectos técnicos modernos, en su rotativa y en su concepción del periódico. Es decir, que ahora tenemos un periódico de papel, que yo desgraciadamente no lo... Porque me gusta el periódico de papel, ¿no? No lo tengo a las manos, claro, todos los días. Pero que cuando lo he visto allí, es que tiene una pinta fantástica. Es como si cogieras el usa tu dedo, ¿sabes? Un periódico de nueva factura. Pero luego, en nuevas tecnologías, en lo que sería el periódico digital, bueno, es que... Auténtica maravilla, ¿no? Y eso indica, además, han cambiado... Bueno, iba a decir la plantilla, pero no exactamente, no han cambiado toda la plantilla. Pero sí había un cambio como de accionariado y cosas así. Es decir, que encuentras ahora al frente de ese periódico, del diario de aviso, y de la fundación, encuentras a unos nuevos... Y va a decir empresarios, pero no sé si se puede decir empresarios, pero... O profesionales empresarios, o gente con unas ideas renovadoras, muy importantes, orgullosos de las cosas que hacen, pero nada estrambótico, tal. Como muchas veces se trata de llegar al periódico, hacer el sal por hacer el sal, ¿no? Por dar el cante, por llevar al mercado la... Como se dice eso, la... El escándalo. No, 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 todo lo contrario. Este es un periódico serio, riguroso. Y entonces, pues, hacen todos los años, desde hace ya cinco años, hacen unos premios que tienen que ver con las cuestiones más importantes de cara a la comunicación, a la ciencia, y tal. Bueno, pues, hemos tenido estos premios ahora, desde Juan Luis Serrían, del Grupo Prisa, y tal, hasta Cristino de Vera, uno de los pintores canarios, forman Madrid, y tal, y bueno, de reconocida solvencia, que está el hombre con 90 años y que fue a recoger su premio, ¿no? A la señora que lleva la organización de los perjudicados por el avión de Spanel que cae yo aquí. A los ingenieros, que para mí ha sido una... No sé, algo fantástico, maravilloso, oír hablar a uno de los ingenieros que hicieron lo del rescate de Julent, aquí en Málaga, y a los de... Y al señor que organizó y comunicó... Minuto a minuto, el incendio de Gran Canaria. Y bueno, pues, luego, pues, a la señora de esta canaria, la chica de Granaria, que es cantante, que es capaz de... Una señora de la academia, o no es una cantante folclórica, digamos, sino que se ha ganado los Got Talent mexicano, o de España, o el norteamericano chino, y es capaz de alcanzar unos registros, pues, como los demás sumacos, es decir, que está cantando ahora mismo en la tesitura de Soprano y en la siguiente frase hace rap, por ejemplo. Es decir, sí, 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 una serie de gente con unos valores, y Gualfredo Wilpred, que es, pues, seguramente el biólogo, el químico de los más importantes de toda Europa en el estudio de la flora y la fauna atlántica, es decir, que yo era una lenteja en medio de un mundo maravilloso. No, 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 déjate. No, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Yo tengo el New York Times, que a veces me llega porque me encanta su lectura, y lo que primero ponen en la parte de arriba, a la derecha, es el tiempo. Sí. Y la previsión del tiempo en el estado de Nueva York para los próximos días. Me he dicho que lo del tiempo, todo el mundo se fija, y no es fácil predecir el tiempo ni explicarlo bien, porque yo creo que el aspecto psicológico del ser humano es muy importante, ¿no? Y siempre presentar el buen tiempo o el mal tiempo como algo que hay que navegar con él es muy importante. En los mercados también yo creo que el tiempo tiene un aspecto muy importante en la confianza a la hora de invertir o de no invertir. Pero bueno, podemos hablar de ello más tarde. No, fíjate, yo, por ejemplo, ya que estamos hablando de inversiones, yo soy una persona totalmente negada para estas cosas de las inversiones. Lo único que invierto yo es en ir ahorrando todos los meses un dinerillo para cuando te venga el seguro no te pille de prevenir. No, pero bueno, con bromas aparte, trabajando en el tiempo precisamente, me di cuenta y luego yo mismo pensaba, digo, caramba, qué bueno sería que tuvieras algún capital, iba a decir, pero tampoco es capital, sino se trata de otras cosas, ¿no? para invertir en diferentes sectores relacionados con aspectos económicos, por ejemplo, y que están relacionados con el tiempo. Por ejemplo, tú has visto cómo se ha reformado la flota pesquera española. Claro, y todo el mundo está orgulloso de tener su barquito y salir de allí a coger una merluce. Bueno, pero es que ahora tú no vas a pescar merluza, sino vas a un punto concreto donde sabes qué hay y dónde sabes que vas a llenar, porque si no, no sirve para nada. Pero tú tampoco sacas un grupo de trabajadores a reformar una línea eléctrica, si no estás seguro de que van a ponerlo en otra cosa, ¿no? O sea, si tú vas a montar una línea eléctrica y va a haber tormenta, y tal, yo se iban a perder el día por no, 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 es decir, que es muy importante, pero bueno, y tú dices psicológicamente, claro, en una ciudad como Nueva York, o como Madrid, o como... Claro, tú dices, según el tiempo me pongo esta prendita a la otra, pero es que eso es lo que mantiene abiertas las tiendas, que venden la ropa, los zapatos y todo eso, ¿no? Es decir, que es muy importante, y yo eso lo he sabido, yo cuando era simplemente un espectador o me dedicaba a hacer otro tipo de información, yo no tenía eso muy al día, muy fresco, y cuando empecé a trabajar en esto me di cuenta de lo importante que es, naturalmente. O sea que, en el fondo es, el mundo económico depende mucho del tiempo, claro, lógico. Es curioso, ¿verdad? Gran parte de nuestro comportamiento depende de cómo se comporta la tierra y el clima, ¿no? Lo que pasa también es que, me da la impresión que ahora mismo, no sé si la gente que está alrededor de estos, digamos, grupos o partidos que se dicen ecologistas, ecologistas o que están muy atentos a la evolución del clima de la tierra, están siendo demasiado, son persistentes naturalmente, pero son como catastrofistas, como ven el mundo de forma negativa, cuando yo lo que creo es que ahora lo que hace falta es que se reconviertan y estén haciendo aportaciones para una mejora. Es decir, aquello de que le digo, ¿qué puedes hacer tú? O sea, ¿qué puedes hacer para deportir? No, ¿qué puedes hacer tú por el país? ¿Qué puedes hacer tú para que esto mejore? Y no decir, hombre, es que está el mar lleno de plástico, pero vamos a ver si inventamos una máquina, y eso moverá la economía también en otro sentido, o fabricar menos plástico o envasar las cosas de otra manera, no sé. Esa sería una inversión importante. A mí me parece que ahora, si yo, para eso es que supongo meterse en un laboratorio o juntarse con gente que pueda trabajar en eso, pero yo invertiría en un negocio fuera, ¿cómo envasar de forma diferente las cosas? Me parece fundamental. Estás dando una idea. Espera que vas a dar más, pero vamos a parar ahora en un segundito y volvemos de inmediato, ¿te parece? Volvemos ahora mismo. Síganme los consejos, suscríbanse, véanme los anuncios que tenemos de los comerciales, que son buenísimos, y volvemos ya mismo, pero no se los pierdan. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcan Soya, que cuenta con diferentes ambientes. Acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistro, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. ¡Gracias! 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 Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince, lince, es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com Es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Bueno, pues que yo también veo y escucho Coaching Golf Televisión en YouTube. La campanita me gusta. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted cuando visite Guadalajara, también. Dublinwada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinwada.es Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Century 21 y específicamente Century 21 Antilla con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Century, acabo en Y, 21, con números, punto es barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Epic Española! ¡Ahí lo tenemos! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y, sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. Aquí estamos de nuevo, aquí de nuevo. Oye, continuamos con lo que estabas diciendo, inversiones en cómo envasar las cosas, efectivamente. A mí me llamó el otro día una persona que me conoció por LinkedIn que tiene una idea para eso. ¿Para envasar? Para envasar, distinto. Y va y me llama a mí. Que fíjate yo que... Hombre, tú has estudiado en la escuela para eso, ¿no? Sí, me hizo gracia. Además, es un tío aficionado al golf y por eso nos había visto y entonces hablaba del tema. No lo entendí muy bien porque uno de los grandes problemas que tenemos los empresarios cuando tenemos una idea es que hay muchas veces que no la sabemos transmitir. Porque la tenemos tan clara que nos saltamos muchos pasos. Es como Manuel Fraga, ¿os acordáis? Cuando hablaba que la mayoría de las cosas no se le entendía porque iba saltándose pasos. Pues aquí pasó lo mismo. Yo creo que tiene una gran idea. Mira, 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 esto es un paréntesis. En algunas clases de comunicación, en el instituto que estaba yo, en activo, en el instituto de radio y televisión, pues, claro, hiciste que... poquito y bueno como el... los frascos de perfume, ¿no? Y al menos es más, muchas veces. Sí, sí, sí. Y... yo creo que no se está estudiando suficientemente, o no se estudiaba antiguamente, la comunicación. Es decir, tú estás en un consejo de administración, o te enfrentas a tu jefe y a los socios y tal, y le quieres poner en marcha una idea. Si aburres a ese personal, te quedas sin la idea, ¿no? Y la empresa se queda seguramente sin el... iba a decir la calle en los huevos de oro. No, simplemente sin la transformación necesaria. Me va a ser muy importante la comunicación. De hecho, por ejemplo, hablando con un colega del tiempo de Cuba, cuando estudian meteorología, hay una asignatura que es comunicación. Claro, porque... Claro, es básico. Claro, tú estás trabajando sobre el resto de la meteorología, pero si no se la comunica a los interesados, no te lleve nada, ¿no? ¿Papá qué quiere hacer números y decir... Bueno, mañana va a llevar, bueno, bueno, vale. Pero lo tienes que comunicar. Todo lo tienes que comunicar. Pero sí que hay una tendencia en el mundo a un recalentamiento. Hay un cambio climático. Eso es una evidencia, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que lo único que ocurre también es que... Vamos... Las cosas van muy aceleradamente en todos los aspectos, ¿no? Pero cuando yo era pequeño, aquí éramos 44 mil millones. Y es que ahora han pasado unos años y somos 7 mil millones, 7 mil y pico. Es decir que todo esto va aumentando. Y aumenta en todos los sentidos. Porque tú vas... O sea, el estar cómodo en casa, yo creo que además de ser bueno, nos lo ofrecemos. Pero claro, ¿a qué precio? Es decir, el aire acondicionado, la calefacción y todo eso, pues claro, es la eterna contradicción. Tú aceptas la chimenea, aunque está largando humo, te estropea los pulmones y la ropa cuando la atiendes, pero claro, como da un puesto de trabajo, te da de comer, pues la aceptas, ¿no? Y el confort, que es importante. Claro, pero bueno, es que a la vez que se ponen la chimenea, se metan la chimenea, pues ya hay también sistemas para sanear un poco ese humo y esa historia, ¿no? Ese vertido. Pero claro, lo hacemos a lo bruto. Yo creo que hasta aquí me da la impresión que... Y no sé, en algunos momentos me pienso que hemos sido, no sé si insensatos o muy... ¿Cómo se dice eso? Cuando quieres ganarlo todo, ¿no? Es decir que eres avalicioso, muchas, ¿no? Cuando tú te pones en marcha con una materia, debes buscarle los pros y los contras, ¿no? Que no todo vale, ¿no? Los babilonios hacen su previsión de colecta del trigo usando estadística relacionada con el tiempo. Eso hace como 3.000 años, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el tiempo es una variable muy importante en cualquier inversión, ¿no? Los suecos saben que la mitad del tiempo, la mitad del año, poco pueden hacer porque el tiempo está en su contra. Entonces, tienen una capacidad de planificación a largo plazo altísima y son muy eficientes durante aquellos meses en que pueden producir y construir, ¿no? También son los más sensibles al cambio climático y son los que menos basura generan, porque lo reciclan todo, ¿no? Porque son previsores, ¿no? Pero por lo general el ser humano no es previsor, ¿no? Hace parte de que ya se arreglará, ¿no? Alguien lo arreglará por nosotros, pero ahora resulta que o arreglamos nosotros o reciclamos toda la basura que generamos o controlamos todo ese calentamiento de la tierra que lo estamos generando utilizando productos que generan calor o si no, esto se viene abajo. Entonces, sí que está el clima nos está enseñando a ser más previsores, a planificar el futuro y también nuestro futuro, ¿no? Nuestro bienestar futuro porque tenemos que también pensar que los gobiernos tampoco han planificado nuestras pensiones, ¿no? Porque antes todas las estadísticas decían que íbamos a vivir hasta los 82, 82 años las mujeres que siempre viven más y ahora resulta que vivimos 10 años más y esos 10 años no estaban previstos. Por hecho, que nadie es buen previsor por lo general y yo creo que todos estos cambios nos están obligando a ser más conservadores y más pensar en nuestro futuro, que creo que es muy importante. Yo, fíjate, ahora se me ocurre que ya que hablas de esto, en España yo creo que tenemos, o sea, generalizado la idea del traspase y a mí me parece importantísima esa palabra y esa idea, solo que creo que está mal orientada. Me da el mire, pero yo soy firmemente partidario de los traspases, pero de los traspases de conocimiento, los traspases de ideas, que creo que es lo que falta, es decir, que a alguien se le ocurre y dice no, se está yendo al lado por ahí, no, ella la va acá. No, vamos a ver si sí o si no, pero claro, tú puedes, si sabes cómo canalizarla, tú puedes orientarme cómo hacerlo o no, en el sitio donde haga falta, es decir, tú puedes, si eres experto, como son en Murcia, por ejemplo, en el trato del agua que se han hecho y cosas importantes a pesar de que le falte y eso, pero son iguales de pueblo, le puede enseñar cómo aprovechar más el agua a gente de, a lo mejor, de Castilla o de donde sea, que riegue a manta o que riegue de una forma mucho menos científica, ¿no? Es decir, que todo eso beneficiaría mucho y ese traspase de conocimiento, ¿no? Esperad, que vamos a seguir hablando, que nos están marcando que estamos en tiempo. Volvemos ahora mismo y seguimos hablando de lo que quieran estos dos señores, que hablan muy bien, además, a mí me están cantando. ¿Dónde ya? Pero suscríbanse, suscríbanse, que estamos creciendo mucho, suscríbanse, denle a la campanita y, por favor, véanme los comerciales y las recomendaciones. Volvemos ya mismo. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar, todo lo que necesite. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilicen Internet, que les viralicen Internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching Gold Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda, Coaching Gold Radio y Televisión, Televisión Gold, Radio TV Gold y, no olvidéis, Científica Española. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Ahora, visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves, Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Científica Española. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda. CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. Quieren jugar en Burgos a 5 minutos de la Catedral de Burgos. En el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Gol Río Cerezo. Riocerezogolf.com les va a sorprender. Sede del trigésimo, trigésimo, primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visitenlo, visiten Gol Río Cerezo y visiten su página web, riocerezogolf.com. Aquí estamos de vuelta, ¿eh? Aquí estamos de vuelta. Porque hemos venido. Porque hemos venido y además, gracias por habernos escuchado todas las recomendaciones que les hemos dado. Esto, nos van a traer ahora el postre, Mari, que nos acaba de venir la regidora, montadora, jefa. Y tiene que salir, porque nos lo han traído. Eso es lo que nos espera. Un postre colorido. Y extraordinario. Siempre está todo buenísimo el silcansoya. Estábamos hablando del agua. También hablábamos antes de las inversiones en una manera de hacer el envoltorio, ¿no? Y de otra manera. Pero, Gabriel, ¿qué recomiendas esta semana? Porque ese pequeño momento lo necesitamos tener. ¿Qué recomiendas esta semana? Bueno, yo te he oído antes, ¿eh? Yo te he oído antes. Había traído una idea de invertir en… Está en la competencia también. Y lo ha dicho para Intereconomía hace un momento. En el oro, ¿no? Pero la verdad es que voy a hablar de una recomendación en oro y por qué. Porque a todo el mundo le gusta el oro. Pero la verdad es que en relación al clima, sí que desde hace dos o tres años está muy de moda invertir en empresas que son sensibles al cambio climático. De empresas que no abusan. Antes lo importante era maximizar el valor del accionista, maximizar los beneficios de la empresa y a detrimento del cambio climático, de que no eras socialmente responsable en el sentido de que no hacías daño al ecosistema. Entonces, ahora todas las grandes empresas, las grandes multinacionales son muy sensibles a estos temas porque a la larga se benefician y crecen más. No es todo lo contrario de que por ser más verde creces menos, sino que a la larga está demostrado de que tener un buen consejo corporativo sensible a estos temas, darle espacio a las mujeres, todos estos temas tan sensibles en el largo plazo son rentables, pero tal vez sea una buena idea de inversión para la próxima vez. Pero hoy había traído más bien una idea muy, muy conservadora, que es invertir en el oro. Entonces, el oro, la verdad es que es un activo muy curioso porque todo el mundo cree que es una materia prima, pero se nos olvida que hasta hace poco nuestras monedas estaban ligadas al valor del oro. Lo hablamos, lo hablamos antes de que llegara. Entonces, el oro, curiosamente, no te da ningún interés, porque es como un ladrillo. Pero es que hoy en día las inversiones sin riesgo tampoco te dan ningún interés. Entonces, por eso es que hay mucho interés en invertir en el oro, porque en el largo plazo no pierde valor. Su valor contra una inversión conservadora es la misma. Hubo un cambio en lo que era la política monetaria al final de los años 70, en que se desvincularon las monedas del oro. Entonces, todos los bancos centrales empezaron a vender oro. De los que más vendieron y que metieron la pueta fue el Banco de España. Y que sus reservas de oro, comparadas con las de otros países, son pequeñas. Otros países también metieron la paca. Solo lo vendió Solves, ¿no? Solves. Inglaterra también vendió gran parte de su oro, pero ahora los bancos centrales están volviendo a comprar oro. China, que tiene unas reservas muy pequeñas. La India, Turquía, todos los países emergentes, los que están empezando y que lo están haciendo muy bien, pues están invirtiendo en el oro. Entonces, también está demostrado estadísticamente que si tienes un 10 o un 15% de tus ahorros invertidos en el oro, es una buena diversificación. Porque lo malo de los mercados es que si tú inviertes solo en las empresas, cuando todas las empresas suben, todo lo tuyo sube. Pero cuando bajan, baja también. Entonces, lo que tienes que buscar son inversiones que hagan lo contrario de lo que hacen los demás. Y el oro se mantiene. El oro sube cuando hay incertidumbre, cuando hay una crisis. Cualquiera de estas noticias dramáticas que hemos oído siempre hace subir el oro. Ahora que hay incertidumbre sobre el crecimiento económico, sube el oro. Ahora que están los tipos de interés casi a cero, sube el oro. Entonces, bueno, que es un buen activo para tenerlo en cartera. Hay un fondo muy bueno de una gestora inglesa que se llama Merian, que tiene un fondo que se llama Gold and Silver Fund, un fondo de oro y plata. Este año, evidentemente, lo ha hecho muy bien porque ha subido más de un 30%, pero siempre en el largo plazo te están dando un 5 o un 6% de apreciación en el largo plazo, no de interés, sino por la valoración de la plata y el oro. Y bueno, pues es una inversión muy conservadora porque estás invirtiendo en algo sólido y que merece la pena. Esto se llama trasvase de ideas. Sí, ahí está. Trasvase de ideas. Yo voy a trasvasar otra. Ahora, ¿qué te parece, Gabriel, si traemos al director general de Degusa, de la empresa que yo te he comentado, además? No habíamos hablado de esto. Que está en Velázquez y que vende oro en Puerta Calle. Tomás Eppeldei, ¿le llamamos para que venga la semana que viene y que hable de ello? Yo creo que si hay gente seria trabajando, gente previsora, son los alemanes, les gusta ahorrar, por eso es que se molestan mucho cuando el resto del mundo gasta y los restos de los europeos gastamos y ellos salen de bomberos. Pero bueno, también siendo bomberos al final también se benefician, pero sí que todas estas políticas monetarias modernas de casi regalar el dinero o tipos de interés negativos, a los alemanes no les gusta nada porque ellos ahorran de poquito a poquito, invierten mucho en el oro y ahora Degusa, por ejemplo, está teniendo mucha atracción porque tienen oficinas por toda Alemania porque tú puedes entrar en cualquiera de sus oficinas y salirte con un lingote de muchos tamaños o volver a la oficina y venderlo y yo creo que viene al cuento de lo que decía antes. Lo hacemos entonces así. Tú nos tienes que contar más cosas de inversión. Bueno, tenemos tres minutitos, has tenido ideas brillantes. Atrévete con una más. No, hombre, no creo que sean ideas brillantes. Yo, a mí me lo ha parecido. No sea Gabriel, no. A mí lo que me gusta, el análisis técnico, que es una herramienta muy utilizada en las inversiones, habla mucho de que al final todo vuelve a su media, que son como las olas, cuando hay olas, pero al final la ola vuelve y el tiempo siempre hay una media. Todo, exageramos todo en la vida, pero hay un término medio y en el tiempo también. Y tenemos mucho que aprender porque somos parte de esta tierra y nuestro comportamiento siempre es muy relacionado con el clima. Está claro que tienes un fan en Gabriel. Sí, a mí, yo invertiría, fíjate, me maravilla el mundo de la investigación y yo no soy investigador ni nada de eso, pero cuando oigo que alguien está investigando, por ejemplo, en la economía, cómo ha salido en las páginas Salmón del País el otro día una nueva, no te lo puedo explicar porque la verdad que para mí es un poco complicado, pero bueno que una nueva teoría sobre la economía, a mí me atrae mucho el mundo de la investigación y todo eso, tanto ya te digo, o sea, en economía como sea en otras. Yo creo, o sea, envidio a los comentarios o a la gente que tiene como referencia a Israel porque saca muchas patentes o a Estados Unidos o a, en fin, y yo invertiría en, no sé cómo se hace eso, en laboratorios o en organizaciones que tengan relación con la universidad o para investigar. Creo que es una inversión importante de la economía, que es lo único, vamos, no lo único, pero seguramente será de las cosas más importantes que tengamos, que podemos tener en España para, no sé, estar más en punta porque es verdad que puedes fabricar una acción, puedes fabricar en España y que fabricamos la doctora y que los cohetes que van a la expansión, pero que, no sé, yo soy más ambicioso con esa acción. Me da pena que no nos tengan como referencia o como, bueno, en el comentario, cuando se habla de investigación o de nuevos productos que se han realizado. Y yo no sé si me cargará falta mucho dinero para eso. Yo aplico lo de mi pueblo, el que mucho poco hagan mucho. Todas las grandes empresas tienen su departamento de investigación, ayudan a las universidades, lo que pasa es que el mundo está cayendo tan rápidamente que está un poquito desestabilizando a cualquier persona, ¿no? Ahora parece ser que los estudios que hay que hacer no son los primeros estudios de la universidad, sino que estás a mitad de tu vida para, al final, seguir estudiando, porque eso es lo que aporta valor añadido, que tienes que siempre estar estudiando, siempre haciendo nuevas cosas, porque tus primeros estudios hoy en día ya no valen tanto. No, pero es que eso está en el solento del luchador. No, no, pero es que eso tendría que ser una obligación. Vaya, yo no entiendo, ahora que yo he dubilado, no entiendo que se dubile uno y ya está. No, no, no. Tiene que seguir aportando valor. O retrasar la obligación, depende del trabajo que ustedes de mina. En una mina no se puede estar trabajando a los 60 años, a los 50, seguramente. Pero... No, pero quiero decir que, que por qué no seguir siempre en la brecha y, desde luego, todos los días quedablando cosas nuevas. Todos los días, porque además el mundo es el que vivimos, como el del siglo XV. O sea, no nos enteramos de que Colón ha llegado ahí a parar al año. No, no, no. Todavía no ha llegado y ya nos hemos enterado. ¿Sabes? O sea, que... ¿No se está alargando el tiempo? ¿Se nos ha ido el tiempo? El tiempo, el otro. El otro. El de este. Paco, tío, que eres muy grande. Que ojalá puedas venir otra vez cuando tú quieras. No. Grande le tú. Yo soy alto. Bueno, yo estoy gordo, pero esta es otra historia. Gracias. Ha sido un gordo, la gente. La semana que viene le van a tener otra vez, pero con algo grabado hace dos meses, que les va a sorprender, que es un gran jugador de golf, además. Lo demuestra. Lo demuestras desde la carolla final de Antequera, que eres el que mejor lo coloca con diferencia. Lo pasamos muy bien, además, en ese viaje. Lo compartimos unos días. Para ir en vuelta, que no duerme. No duerme desde entonces. y a mí me gustaría que de veces cuando vinieras a este y a otro programa, porque siempre es un placer oírte y además se disfruta mucho de ti. Yo voy a decir algo que yo creo que va a Donqui y los tres vamos a compartir. Y que viva España después de lo que ha pasado en Cataluña. Volvemos en el próximo programa. Estos señores, cuando quieran, que abrieran la semana que viene, y a mí me tienen que aguantar mañana. Cuídense. Chao, chao. Adiós. Pero sentado. Buenas razones para hacer turismo, pero al final... Los tres, perdón. Es una actitud. La foto, la foto. Vamos. Salud. Esto se lo hace ya. Si no quiere que la persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Gold Radio y Televisión. No puedo seguirte. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes. Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales. Más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf. Con la bolsa al hombro. Descanso. Disfrute golf. Tomando el aperitivo con Parmotor. Esquí en Snow. Finanzas en Golf. Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos. Consúltenos. Pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias. Novedades mundiales. Videos. Descripciones. Consejos básicos. Consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Entonces, acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-41-60 o 642-9257-51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas, amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.